Vas a estar feliz. Tengo cientos de dulces, un exquisito funche... ¡Oh, Pluto! ¡No! 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 Miki, ¿está bien todo por allá? ¿Miki? Está perfecto. Debo colgar. ¡Pluto! ¡Oh, mira lo que hiciste, Pluto! Tenía la fiesta perfecta y ahora es un perfecto desastre. ¡La Navidad se arruinó! Si voy corriendo, quizá todavía consiga comprar un par de adornos antes de que cierren la tienda. ¿Qué no fue suficiente ya? ¡Va tu ferrera! ¡Hablo en serio, Pluto! ¡A tu casa y quédate ahí! El mejor amigo del hombre. ¡Aww! ¡¿Quién es mi amigo?! ¡Tú no! ¡La Navidad se arruinó y tú la arruinaste! ¡A tu casa y quédate ahí! ¡Espera! ¿Ya mencioné que arruinaste la Navidad? ¡Entonces quédate ahí! No, no, no... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.